¡Alana! Y si hacemos un muñeco, le vamos a jugar. Ya no te puedo ver jamás, hermana-san, parece que no estás. Y ahora no serán amigas, y ya no más, no entiendo lo que pasó. Y si hacemos un muñeco, no tienes que hacer un muñeco, ya me voy. ¡Bravo! Pero todavía no ha terminado. Solo termina cuando... Sí, 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 porque yo me interrumpí. Sí. No me acuerdo de que tú me la te lo pinté, ya no sé cuál pareció. Tocará, cantá la otra vez. Tocará, cantá la otra vez, yo creo.